Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo vengo a responder a unas preguntas. Dejé una foto en Instagram y sobre... porque me habéis comentado alguna en comentarios de Instagram, en comentarios de YouTube y tal, para ver si podía hacer un vídeo de cómo organizar, de cómo me organizo con el tiempo, de cómo me organizo con Mauro, de cómo me organizo también con el canal, bueno, de la recuperación, bueno, de la recuperación y hablé en otro vídeo, pero bueno, también si hay alguna pregunta os contestaré. Y nada, entonces, como era... la verdad que no pensaba hacer un vídeo de este tipo, siempre digo que yo no soy ejemplo de nada, pero bueno, a veces parece que las ideas o que la forma de actuar de alguien, pues bueno, pues puede encaminar un poco a otras personas para, pues eso, para coger alguna idea, lo que sea. Entonces decidí poner un mini... bueno, no, exactamente no fue una foto, fue un mini vídeo en Instagram y en él os dije que si queréis hacerme algún tipo de preguntas pues relacionadas con ese tema que tanto me habíais... que tanto me habíais dicho. Bueno, como os digo, publiqué esa foto y os dije que si queréis hacerme alguna pregunta para hacer, pues, este vídeo. Y, pues nada, voy a ir al Instagram y voy a leer todas las preguntas que, bueno, algunas no eran preguntas, pero bueno, voy a... la foto era... bueno, el vídeo era este de aquí. Ese de ahí, que salgo yo con Mauro paseando con el carrito. Os llama mucho la atención, pues eso, que pueda pasear con él por la playa y tal. Y bueno, pues en esa, como os digo, me dejasteis las... las preguntas. Bueno, voy a ello, que no quiero liarme porque no son muchas, las leí así por encima, no son muchas, pero mejor porque ya sabéis con mi capacidad de irme por los cerros de Uvedan rápidamente, pues mejor así no sale un vídeo tan largo. Bueno, Delia, Matesan, bueno, no es pregunta exactamente, pero bueno, ya que estoy así, os agradezco un poco también los comentarios siempre que me escribís, como además en este no contesté ninguno porque eran preguntas para contestar en el vídeo, pues no contesté ningún comentario, ¿no? Entonces, como os digo, Delia Matesan dice, qué buen rollo transmites, ya te lo he dicho, me encanta la gente positiva, ya que yo no lo soy nada, aunque me esfuerzo, besotes. Pues mira, ya diciéndome esto, que te gusta la gente positiva y que te esfuerzas en... que no lo eres tú mucho, pero que te esfuerzas en serlo, yo creo que con eso ya tienes una actitud positiva, así que estupendo, así que un besazo, Delia. Bueno, Carmen Robledo, un beso, Carmen, un beso, un beso enorme, 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 a ti y a tu mamá. Pero afortunadamente... Pero qué afortunado es Mauro todo el Cantábrico para él solo, aire puro. Pues nada, muchas gracias, Carmen. Bueno, mi Isa Sarguito me dice... Siempre me pone hashtag muy bonitos, mamá bellísima con su pececito. Luego, Eternalis, el tiempo es oro, guapa, pues tienes toda la razón, yo siempre lo digo, que el tiempo es oro y que no se puede perder. Bueno, Princesa del Guisante 2015, ole, qué buena energía, das un besazo linda, que también me comentas muchísimo y te lo agradezco. Y bueno, luego va María, mi María de Tenerife, me dice, hello, pues a mí me gustaría saber qué le llevas en el bolso de la playa, cómo está siendo tu experiencia con la lactancia y si no es indiscreción ni motivo de controversia, ¿cuándo piensas prolongarlo? Un abrazo. Claro que no es indiscreción ni va a ser motivo de controversia, desde luego. Bueno, María, pues la verdad que a lo de la playa es un poco complicado, yo le llevo muchas cosas. Bueno, yo aparte de llevar todo mi repertorio de cosas, que yo a la playa siempre he llevado muchas cosas, bueno, ahora no cargo con la silla porque es un poco inútil, porque ya me sentaba poco años anteriores y este año ni me siento ni me tumbo ni nada, muy poquito, muy poquito. Yo a la playa voy más que nada a dar paseos y bueno, pues yo a Mauro llevo digamos su bolsa que llevo siempre a todas partes, que es la pañalera con todo lo que hay dentro, pues ya sabéis lo que se lleva, bodys de cambio, hasta un pijama llevo yo por si acaso, que nunca se sabe de estos de piecines, llevo ropa de cambio, llevo las toallitas, los pañales, el cambiador, bálsamo para el culito, pues la crema de protección para él, bueno, un montón de cosas y luego llevo aparte la sombrilla, creo que es muy importante, nosotros tenemos una de Kepchoa de hace tiempo, no sé si tiene 6 o 7 años, nosotros siempre hemos sido de sombrilla y esta está muy bien porque es una sombrilla de Kepchoa azul con dos tonos de azul, la hubo, ahora hay otros modelos y tiene unos tolditos y la puedes poner tanto de pie para quitar la sombra, o sea, para dar sombra como tumbada si hace viento a modo de glue, porque tiene unos toldos que se ponen a los costados, luego nosotros, a no ser que solo vayamos a, pues a, yo que sé, a bañarnos un momento, lo que sea, que entonces no llevamos el carrito, normalmente llevamos el carrito, aquí tenemos la suerte, siempre os digo, no hace excesivo calor, Santander y Cantabria es un lugar para el verano ideal, porque ronda los 25, está entre 21 y 25 grados, casi todo el verano, hay dos, tres días, cuatro días contados y ya han pasado dos, o sea, que solo nos quedan otros dos, que alcanzamos los 28, que es un poco ahí, para nosotros 28 es un poco así porque hay mucha humedad aquí y entonces se pasa un poco regularcillo, pero vamos, yo siempre digo que para combatir el calor, lo mejor es ir a la playa, a la orilla del mar, que allí corre brisa y te bañas y tal y es donde mejor se combate, bueno, como os digo, llevo eso, llevo el carrito porque a él le gusta dormir en el cuco y le gusta dormir con movimiento, luego suelo llevar bastantes pareos, ahora he comprado el pareo ese redondo también por si le tumbo un poquito y la verdad que, pues sí que se llevan un montón de cosas, pero vamos, de un momento este año como no hay que llevarle juguetes ni nada, ya os digo que tampoco vamos horas en exceso, normalmente nos buscamos a la playa, luego salimos un rato, si vamos a comer un rato, a comer al parque, a la sombra, volvemos a bajar a bañarnos, un poco así, pero vamos, con esas cosas creo que bien. Y luego lo de la lactancia, cómo está siendo mi experiencia, la verdad que muy buena, yo tuve, vamos, problema por decirlo de alguna manera, Mauro no succionaba bien porque se quedó muy chiquitito en el hospital, bueno, me salió con tres kilos, pero bueno, que estaba menguadillo y así menguó un poco más todavía y entonces no tenía mucho poder de succión, mucha fuerza de succión y yo la verdad que los primeros 10, 15 días o así, estás un poco, pues eso, que no sabes si le va a ir, si no le va a ir, si el niño al final va a sucionar bien, a ver, tienes un poco de comedura de cabeza porque encima el tema de la lactancia, como no sabes lo que toma, pues es un poco así. Entonces, hasta que yo vi que empezó a hacer peso y que ya le empezaba a sucionar más, pues la verdad que se lo pasé un poco mal, incluso alguna vez estuve pensando en pasar de la lactancia y pasar a biberón, que no hay ningún problema, pero vamos, continué, hice así un poco hace tres o cuatro días y al final lo cogió de maravilla y pues nada, mi experiencia está siendo buenísima, a mí es una cosa que me gusta muchísimo y que ¿cuánto lo prolongaré? Pues vamos por cuatro meses con lactancia materna exclusiva y creo que seguiré pues un poco hasta que vea que mi pediatra me dice pues está haciendo poco peso, dale otra cosa o tal, por ejemplo, creo que al quinto mes ya se empieza a darle otra alimentación, no solamente leche, con lo cual, pues bueno, ya iré viendo un poco, pero vamos, lo que pueda, mínimo seis meses me gustaría y máximo tampoco mucho más, porque yo tampoco, a ver, yo cada persona es un mundo, ya sabéis, y cada bebé es un mundo y a mí me encanta ver a las madres que prolongan mucho su lactancia materna con sus bebés, pero vamos, yo creo que para mí los meses prudentes serían entre seis y nueve meses más o menos, no sé, quizá luego estemos estupendamente y lo alargue un poco más, pero no creo, porque yo creo que ya llega un momento que el niño pues, a ver, podría seguir con la lactancia materna, pero vamos, creo que es para mí gusto más sano que no esté tanto en contacto contigo, porque al final la teta se hace un poco vicio y así, entonces yo os digo, entre seis y nueve meses creo que es estupendo la que pueda, ya os digo, si no se puede, pues nada, que tampoco pasa nada, que las leches son estupendas, las que hay ahora, y luego ya os digo, no prolongarlo mucho más de los nueve meses, pero bueno, ya veré que quién sabe, quizá luego esté Mauro con dientes y esté mamando, pero vamos, no es mi intención, por lo menos por ahora, mundo de hola, un beso a María por cierto, y besazos a Tenerife, mundo de hola, hola Faris, felicidades por tu Mauro, que linda, quería preguntarte cómo haces para mantenerte en forma, cuánto tiempo dedicas a hacer ejercicio diariamente, si haces algún tipo de dieta, besos y gracias, pues mira, yo no he hecho dieta nunca, ni espero no tener que hacerla, y creo que es mucho menos, después de un embarazo, creo que no es el momento para nadie, para ponerse a dieta, y más dando lactancia, bueno, entonces luego creo que a eso ya te he contestado, sí que es verdad que yo me cuido, siempre os lo he dicho, que como sano y eso, pero no de régimen, ni mucho menos, yo como de todo, pero vamos, lo que es sano, y en condiciones, y a mí por lo menos no me hace falta ponerme a régimen, y después del embarazo, ya os digo, yo no coge muchos kilos durante el embarazo, se me fueron rápidamente con la cesárea, que ya sabéis que lo pasé mal, y ya os digo, ahora me estoy manteniendo bastante bien, y no me hace falta, sí cogería algún kilillo de más, desde luego que sí que me plantearía cuidar un poco más todavía mi alimentación, restringir alguna cosa, pero yo creo que eso sí te sobran bastantes kilos, y no creo que no hace falta, luego, ¿cuánto tiempo dedicas a hacer ejercicio diariamente? Pues mira, ahora la verdad que no hago nada de ejercicio, bueno, excepto andar, y cuidar de mi, de mi Mauro Bombón, como dices tú, que ya es bastante, ando todo lo que puedo, y todo lo que podemos, todo lo que el tiempo nos lo permite, porque a mí me encanta, durante el embarazo cogí ese hábito que me chiflan, ahora me gusta muchísimo más que correr, ya os lo dije, y vamos, que no tendría tiempo para hacer otra cosa además ahora con Mauro, pero que vamos, que tampoco lo echo de menos, porque ya os digo que, que andar para mí es, bueno, un chute de adrenalina tremendo, y creo que viene muy bien, y andando un poco rápido, te mantienes lo mismo que haciendo cualquier otro ejercicio, mucho más lesivo que andar, y luego no hago, ya os digo, no hago otro, de momento no hago otra cosa, sí que haré más adelante, pues volveré a nadar, volveré a hacer algo de gimnasio para fortalecer, pero ahora aún todavía, después de cuatro meses, tengo un poco la zona abdominal, pues yo sí que es verdad que el suelo pélvico no le tengo dañado, porque no fue parto vaginal, digamos, pero sí que la parte del abdomen, digamos, entre el centro del ombligo, esa zona de ahí, pues la tengo todavía bastante perjudicadita, bastante blandilla, la piel todavía un poco blandita, pero bueno, y sobre todo por dentro, que creo que es lo importante, todavía no estoy recuperada del todo físicamente, o sea, físicamente, en plan fuerte, pero bueno, una cesárea, como os dije siempre, y os digo siempre, es muy complicada, y yo no quiero hacer, mi ginecólogo sí que me dijo que podía empezar a hacer alguna cosita, alguna abdominal y tal, pero yo de momento no quiero hacer nada, ni siquiera hipopresivos, prefiero esperar un tiempito hasta septiembre o así, hasta que pase el verano, ya os digo, ahora paseando estoy encantada, y no creo que necesite más, más adelante sí que creo que necesito estar fuerte, pues para cargar a Mauro, lo que sea, y tener la zona abdominal fuerte, pero ya os digo, no tengo prisa, y cuando se acabe el verano, ya veremos a ver, si hay tiempo de meternos en el gimnasio y todo eso, pero de momento no, y menos con Mauro tan chiquitito, bueno, a ver, que al final sí que pensé yo que no, pero sí que son bastantes preguntas, bueno, eso, mundeola, bueno, pues espero haberte contestado bien, mamen, cuquiola, preciosa, si es que se hace un ejercicio con un carrito de niño, pues es que es verdad, y luego pone, pero la organización es fundamental, sí, yo también creo, creo en eso también, un besazo, mamen, bueno, Marga, mi Marga, 22, 34, 5, bueno, qué chaquetas más lindas tiene Mauro, buenos días Raquel, sí que tienes un montón de energía, animas un montón, besos princesa, pues muchísimas gracias, luego, Jules, 777, la mejor organización para no sentirse frustrada, al menos en mi caso que tengo 3, qué suerte 3, es adaptarse al tiempo que van marcando ellos, si no creo que te amargas, besitos mi preciosa, un besazo linda, pues tienes toda la razón, más que nosotros adaptarnos, o sea, más que adaptar el bebé a nosotros, lo que tenemos que hacer es adaptarnos nosotros a ellos, y creo que es primordial, y ya te digo, y tú con 3, me imagino que sea una locura, una gran locura, y una hermosísima locura, ya me gustaría a mí, pero la verdad que, mira, me puedes dar tú muchas más lecciones a mí que yo a ti, de paso en este mundo, a mí me gustaría conocer, si eres de las que son exigentes con horario y rutinas del bebé, o por el contrario, no te estresas en absoluto, y también saber cuáles son esas rutinas, si es que las sigues en tu día a día normal, yo tengo una nena de casi 3 añitos, pero andamos en busca del segundo, y siempre hay cosas que aprender y que mejorar, bueno, pues muchas gracias por la pregunta, y bueno, ya os digo, yo soy madre de uno, y primeriza como sabréis, y la verdad que, a ver, yo, sí que es verdad que, siempre pues aprende de todo, ¿no? pero que eso, que me podrás dar tú más lecciones a mí, que tienes una de 3 añitos, pero bueno, yo te digo, a ver, sí que soy exigente con horarios y con rutinas, yo soy muy disciplinada, lo he sido siempre en mi vida, y desde una época, de hace 15 años o así para acá, muchísimo más, a ver, también es verdad que hay que tener un poco de mano izquierda, también es verdad que yo entiendo que, para los niños, y bueno, y para los mayores y para todo, hay que tener unas rutinas, hay que tener una disciplina, hay que tener unos horarios, pero sí que es verdad que también, pues eso, con un poco de mano izquierda, y no sé, por ejemplo, no sé, nosotros bañamos a Mauro todos los días por la mañana, pues hombre, pues un día si le bañas por la tarde, otro día si le bañas por la noche, pues tampoco pasa nada, quiero decir, que es una exigencia un poco relativa, digamos, que luego, pues eso, nos tenemos que adaptar un poco a él, y bueno, pues ya os digo, sí que es verdad que creo que hay que seguir unas pautas, sobre todo de horarios de alimentación, de dormir y de baños, pero bueno, que dentro de eso luego, pues puede haber un poco de ahí un tira y afloja, ¿no? Bueno, espero haberte contestado. Ah, bueno, luego dice, muchas gracias, y como siempre, es una pregunta, pero cuenta hasta donde tú quieras y te apetezca, respetando siempre tu intimidad, claro, un beso. Pues mira, sabéis que esto os lo agradezco un montón, porque sabéis que el respeto para mí es algo fundamental, pero vamos, que tú no has sido indiscreta, y has sido respetuosa en todo momento, y creo que siempre lo eres, así que nada, chapo, chapo por ti. Bueno, Carmen Navarro del Pozo, buen sitio para pasear, sí, la verdad que sí. Tres jacaranda, Isabel, un besazo, y a tu papá. Jeje, ole, ole, que bien lo pasáis, Mauro, y tú en esas playas, no se ve ni un carrito, la arena está, ah, claro, en estas playas no se ve ni un carrito, la arena está muy blanda, así es que, Isabel es de la zona de Cataluña, y bueno, me lo decís muchas, de muchas otras zonas, así que sí que es verdad que tenemos muchísima suerte, ya os dije antes, por el clima, que no se puede comparar a otro, quizá otra persona en otra localidad no pueda llevar a su bebé a la playa de tres meses, porque el calor ahí es sofocante, pero ya os digo que aquí no, y encima en la orilla, corriendo la brisa se está muy bien, y luego encima eso, tenemos la suerte de que las mareas aquí son muy vivas, hay mucha diferencia entre marea baja y marea alta, nosotros vamos a playas, pues eso, que se puede pasear, que son muy largas, y podemos bajar el carrito cuando hay marea baja sin ningún problema, porque está la arena súper dura y puedes ir por la orilla perfectamente, y es que es una, yo se lo encuentro una maravilla, la verdad. Bueno, Rivas Aurora, hola preciosa, hola, buenos días familia, pues nada, hola Aurora, Virginia Dorta, mi chicharrera, qué maravilla, aquí en las nuestras no se puede meter, a menos que lo cargues a hombros casi, claro, eso es a lo que os voy, que eso, que hay sitios en los que es muy complicado, que por cierto, me dice que ella ya pasó esa etapa, y que ahora ya corre veloz un niño, un besazo para Marcelo también, bueno, bueno, Ángel Esteruelo, la linda, aquí en Valencia, cualquiera mete el carrito en la arena, ¿veis? en eso coincidís, en eso coincidís, es que es verdad, y yo también lo entiendo, se hunden las ruedas porque la arena está blanca, a ver si esto es para el príncipe, un besazo linda, Ana María Velasco, calero, ¿qué agustito estáis? aquí en Sevilla tenemos un calor sufocante, bueno, pero Sevilla es precioso, y con eso lo sopesas todo, Marga Guerrero 76, qué alegría de playa para ir con el carrito, aquí en Estepona tenemos que llevarlo a cuestas, ¿veis? es que, claro, coincidís muchas, un besazo Mar Guerrero de Estepona, Rose Heroin, hola linda, buenos días, cuenta lo que quieras, encantada de escuchar lo que quieras compartir, muchísimas gracias, Rose, M, José Blanc, qué bien y qué playa más bonita tenéis, pues a mí me interesa el tema de la lactancia, estoy muy confundida ya que tengo un hijo de 5 años, y no sé si elegir vive, ah, que tiene otro hijo de 5 años y no sabe si elegir vive, porque la lactancia la veo un mundo, pero luego pienso si me voy a arrepentir, que dile más hasta que no nazca, que me quede poquito, no sé lo que haré, y en 12 días salgo de cuentas, hay que venir, no sé qué hacer, un beso guapa, pues mira, yo creo que eso, más que tú, fíjate, lo va a decidir él, así que no te preocupes, ya te digo, tú, ponle, hay quien lo coge desde el principio, y estupendamente, si el bebé es grande, si el bebé es grande, se succiona fuerte, lo que sea, hay que como Mauro, que se dormía un poco en los laureles, cuando era recién nacido, pero hay muchos bebés que lo cogen, vamos, divinamente, tú, eso, tú prueba, cuando nazca tu bebé, lo pones en tu regazo, que mama bien, bien que no, ya os digo, tú insiste un poco, porque no te quedes con la duda, pero vamos, ya os digo, que si no podéis, o no queréis dar el pecho, pues que tampoco pasa nada, yo entiendo que es una conexión muy bonita, y es una etapa preciosa, de entre mamá y bebé, pero ya os digo, que la que no lo pasa, pues tampoco pasa nada, es como lo del embarazo, que es verdad, que es una etapa maravillosa, que todos decís, eso lo debería de sentir cualquier mujer, no sé qué, pero yo os digo, a las mamás y a los papás, que pues eso, y sobre todo los papás, que no habéis tenido el niño, que no habéis tenido el embarazo, y tal, o a las mamás, que no habéis querido, no habéis podido tener a vuestros bebés, o los habéis tenido de otra manera, o lo que sea, que no pasa nada, que a ver, que es una etapa, yo os digo, maravillosa, y una conexión maravillosa, pero que si no se puede, no se puede, y tampoco se acaba el mundo, bueno, me queda en María José, vale, ahora, Morache de Mecar, hola, linda, que me saluda todos los días, buenos días, hermoso paseo, besos, besazos para ti también, bueno, Tere, uff, que imprescindibles llevas a la playa, para Mauro, y la rutina diaria, con el peque, como lo haces, a las que somos mamás novatas, nos interesa mucho, nos encantan tus consejos, cuéntanos hasta donde nos parezca, gracias, preciosa, bueno, pues Tere, Tere de Córdoba, si no creo que equivocarme, que creo que es la última del sorteo, que la tocó el sorteo, que apareció, menos mal, bueno, pues Tere, te diré que, bueno, lo que llevo para Mauro, pues más o menos ya lo he dicho, y luego la rutina diaria, a ver, yo la verdad que hasta ahora no se había dicho esto, pero vamos, que creo que lo tenía que haber dicho desde el principio, yo tengo toda la ayuda del mundo, tengo aquí a mi chico, que vamos, que está para todo, y la verdad que tengo una suerte loca, bueno, no suerte loca, porque esto es cosa de dos, quiero decir, en mi caso, por lo menos, pero que me ayuda muchísimo, 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 y está muchísimo conmigo en casa, tenemos mucha suerte, ahora está con muchos días por delante, y la verdad que encantada, y rutinas, pues eso, pues las de todos los bebés, pues baño, alimentación, ya te digo, procuramos sacarle, encima Mauro no quiere estar en casa para nada, se parece un poco a su madre, que no se le cae la casa encima, y luego como durante el embarazo, le he tenido tan, tan movido, pues ahora quiere seguir moviéndose, bueno, voy a seguir, Grace, Grace Musera, hola guapa, pues tengo muchas, porque, por ejemplo, ¿cómo te organizas para hacer actividades con lactancia exclusiva? Yo no podía ir al gin, porque el pecho se demanda, y no sabes cuándo le apetecerá, me saco leche, pero eso también te lleva tiempo, a ver, yo la verdad que me saco muy poquita leche, solo alguna toma que Mauro no quiere, que es raro que se salte una toma, pero bueno, yo es que, lo de que el pecho se demanda, a ver, bueno, ya sabes que esto crea controversia, y que yo no voy a entrar, y que a mí me parece perfecto lo que haga cada uno, y ya os digo, lo que hagan unos padres, está bien hecho, y no tiene que ser discutible por nadie más, pero sí que es verdad que yo no doy el pecho a Mauro a demanda, a mí en la clínica me insistieron muchísimo, 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 que es cada tres horas, por muchos motivos, porque el niño tiene que acostumbrarse a unos horarios, porque creo que es lo que hay que esperar entre una toma y otra, a ver, que allí te dicen tres horas clavadas, que eso es muy difícil de llevar, pueden ser tres y media, pueden ser dos y media, pero yo no me muevo mucho de ahí, porque, a ver, luego sí que es verdad que hay mucha gente que dice que el pecho es a demanda y tal, pero yo creo que hay que tener unos horarios disciplinados, y es que es eso, que yo prefiero que tenga sus rutinas, porque si no, al final va a tirar del pecho si tiene hambre, si tiene sueños, si no le apetece, no sé qué, o sea, creo que al final si no, tiran demasiado del pecho, un poco por vicio, entre comillas, pero ya os digo, que eso es lo que yo opino, y lo que yo estoy haciendo de momento, que llevo cuatro meses de lactancia exclusiva, creo que continuaré igual sus horarios, y bueno, si luego él, desde luego, yo en mi caso a Mauro despertarle para que mame, no le voy a despertar nunca, lo primero, porque Mauro no se salta, ya os digo que ninguna toma, como mucho está, cuatro horas sin comer, como muchísimo, y a veces está dos y media, ya os digo, no tiene por qué ser tres clavadas, 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 ojalá sería así, porque creo que sería lo más oportuno, pero vamos, que yo por ejemplo no le doy el pecho a demanda, tampoco estoy yendo al gimnasio, entonces tampoco te puedo decir, ya os lo contaré eso en invierno, si es que empiezo a ir, que tampoco lo sé, pero vamos, que yo lo que hago, lo poco que hago de ejercicio, siempre es con Mauro, bueno, ah, Tere, que se me olvidaba, estás guapísima, rubia, ahora más que nunca, muchas gracias, ah, y Grace que volví a escribir, ah, y cómo combinas, y cómo combinas tareas domésticas, trabajo y bebé, bueno, yo ahora mismo no estoy trabajando, aunque lo estaría, estaría de maternidad, pero vamos, no estoy trabajando, mi trabajo va a ser exclusivo ahora, cuidar de Mauro, creo, hasta que pueda, y las tareas domésticas, pues ya os digo que me ayuda mucho mi chico, tanto en las tareas domésticas, como para entretener a Mauro, mientras yo hago las tareas domésticas, o viceversa, ya os digo, esto es un tándem perfecto, Sorache 88, pues yo quería, perdón, Sara Roche 88, como estoy, pues yo quería preguntar, ¿cómo has hecho para recuperarte de la cesárea? ¿Qué ejercicios piensas hacer para la tomen? Yo también tenía abdominales marcados antes de mi cesárea, pero ahora en el yin estoy con hipopresivos, porque los abdominales clásicos resultan dañinos de lo que parecen, pero en mi opinión los hipo aplanan y reducen cintura, pero para marcar tableta hay que hacer los levantamientos de siempre. Bueno, Sara, ahora mismo no estoy haciendo nada, ya te digo, yo me he recuperado de mi cesárea como he podido, la verdad, solo ando y ando y ando y ando, ya he contestado antes que no estoy haciendo abdominales, empezaré a hacer sí que hipopresivos, como tú bien dices, pero más adelante todavía no, a partir de los seis meses, cuando acabe el verano, y eso no tengo prisa, no quiero separarme ahora tampoco de Mauro, sí que podría hacerlos en casa y eso, pero aún me da miedo, porque yo aún no estoy recuperada todavía, yo cuando me tumbo, por ejemplo, noto, me pasaba embarazada, yo cuando me tumbaba embarazada, la barriga se me ponía así como en pico, una cosa muy rara, hacía como un pico, y ahora todavía lo, todavía me pasa, a ver, en plan plano, no tengo barriga de embarazada, ni mucho menos, pero sí que se me sigue formando ahí un pico, y creo que todavía necesito más recuperación para empezar a hacer algo de ejercicio más, pues eso tipo abdominales y tal, en cuanto a lo de si los abdominales hipopresivos no marcan tableta, es que yo la verdad que nunca me he planteado marcar tableta, lo que pasa es que yo por mi constitución enseguida marco tableta, entonces no sé decirte, pero yo he hecho de los dos hipopresivos y no hipopresivos, o sea, abdominales normales, y no sé qué decirte en este caso, la verdad, bueno, Alice Vega, que me escribe desde USA, aunque llevo poco tiempo siguiéndote, tu canal felicidades por tu bebé, saludos y abrazos desde USA, un besazo Alice, ah, y Sara, y Sara Roche le dice a María José, hasta que te lo pongas en el pecho, veis, no se puede saber, es que es verdad, yo estaba convencida de darle lactancia, y nunca imaginé que fuera tan duro, hasta el punto de que tuve que dejarlo en el primer mes, pero hay mujeres que lo llevan fenomenal, por eso te digo que cuando llegue el momento, podrás decidir, un saludo, pues eso es, yo te digo lo mismo, y bueno, pues que Sara, eso, que pues eso, veis, que hay quien lo intenta y no le sale, o el niño por lo que sea no quiere, ya veis que no pasa nada, o sea que, bueno, ahora María José le da las gracias a Soro, a Sara Jolín, es verdad, con el mayor lo intenté no pude, ahora estoy como si fuera la primera vez, otra vez, que graciosa, bueno, otra más, Jolín, Jolín Gingy, espero que sea así, yo tengo a mi reina de 8 años, y a la peque de mes y medio con lactancia mixta, ¿cómo haces para estar divina siempre? a mí no me da la vida ni para pintarme el ojo, hombre, es que la verdad que con dos, supongo que la cosa sea muy, 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 mucho más complicada, todas las personas que hay a mi alrededor, que tienen dos, me lo dicen siempre, incluso los que tienen tres, que el peor salto es el de uno a dos, entonces pues te entiendo, la verdad que yo siempre busco mis cinco minutillos así para arreglarme un poco, pero, pero sí que es verdad que yo creo que la felicidad te da mucha, mucha alegría y mucha belleza, y nada, que entiendo eso, fíjate, ocho años y otra de mes y medio, pero bueno, la de ocho que te echo una manita, con la de mes y medio, para que tú puedas arreglarte un poco, y pintarte un poco el ojillo, que son cinco minutillos de nada, bueno, ya veis lo que me maquillo, yo hoy, porque hemos ido al pediatra, y me he maquillado un poco más, me he hecho un poco de base, y un poco de sombra, pero yo normalmente es, nada, en cuatro minutos ya lo he hecho, menos, Ana Cocole, hola mi Nati preciosa, fíjate, ya has contestado, lo primordial aprovechar al máximo, perdón, se me coló, no te preocupes, pues sí, aprovechar el tiempo al máximo, y como siempre os digo, muy importante, no perderlo, no hacer cosas que nos gusten, porque entonces estaréis perdiendo el tiempo, y bueno, pues siempre os lo repito eso, un beso Nati, bueno, Ana María, Velasco, Calero, a Raquel yo propuse un vídeo, ha hecho otra pregunta, yo creo, de cómo tú te haces la manicura, pues es que no me hago la manicura últimamente, la verdad que no tengo tiempo, y vamos, que aunque me pinte las uñas, yo solamente me he hecho un poco de base, y el pintauñas no me hago más, así que no sería muy interesante el vídeo, y no soy muy ardua en esto, o también me gustaría la limpieza de cutis en directo, pero no me contestaste, pues es raro que no te contestara, pues o era una foto en la que no contesto a nadie, porque si estoy de vacaciones, ya sabéis que no contesto a nadie, si se me desbordan los comentarios, no contesto a nadie, porque no doy abasto, y no me gusta contestar a unas personas sí y a otras no, o sea, contesto a todos, no contesto a ninguno, entonces puede ser una de esas dos opciones, o que se me haya pasado, puede ser, así que perdona, y lo de la limpieza de cutis en directo, pues nada, yo os he hecho varios vídeos ya de mi rutina, pero vamos, yo grabo aquí, que es la máxima luz que tengo, ya sabéis que yo no tengo focos ni nada de nada, que me gusta la naturalidad, y mira, ahora se está poniendo un poco oscuro, y veréis un poco el vídeo un poco oscuro, pero es que yo no voy a, ya os lo he dicho siempre, que creo que lo natural es lo mejor, y que tendría que ir al baño para hacer eso, porque yo me lo hago con agua y tal, y no veo, que no lo veo apropiado, vamos, y bueno, hablo, hablo Pez García, buenas tardes Raquel, no me pierdo en un vídeo, te he alguna vez, te he comentado, la última, diciéndote que estaba embarazada, y mi segundo hijo, una nena, que estaba siendo malo, ahora estoy bastante mejor, ya estoy de 24 semanas, bueno, me alegro muchísimo, enhorabuena, y me alegro muchísimo que ya estés mucho mejor, y has pasado los malos momentos, de los primeros meses, bueno, yo la verdad que no los pasé, tuve suerte, pero hay mucha gente que lo pasa muy mal, incluso durante todo el embarazo, me gustaría que nos contaras, cómo fueron tus primeros días con la lactancia, porque con mi primer hijo, no fue nada fácil, muchos besos para ti, para tu peque y para ti, pues la verdad que no es fácil, a mí tampoco me resultó fácil, los primeros días con Mauro, ya os digo, yo me desesperaba un poco, porque, pues eso, ves que no chupa mucho, que no sabes si se ha quedado con hambre, si no, el pecho lo que tiene, es que no tenemos un medidor, por desgracia, que indique, sobre todo al principio, que estamos muy perdidas, cuánto han mamado, cuánto no, pero bueno, ya te digo, que luego enseguida, empezó a coger rutina, de succionar fuerte, y ya la verdad, que ahora es una maravilla, y eso, que espero que tengas muchísima suerte, de 24 semanas, bueno, pues ya no te queda mucho, estás en más de la mitad ya, que tengas muchísima suerte, y nada, que un besazo enorme, Yona, Yolanda, hola mi linda, un beso para ti, y para Eric, hola preciosa, todo lo que cuentes, encantada de oírte, seguro que aprendemos muchas cosas, si me tienes que enseñar tú a mí, ya, si tienes a Eric, ahí he hecho tú un campeón, me encantaría saber cómo te organizas, para el día a día, con el peque, qué tipo de ejercicios haces, para mantenerte así de estupenda, bueno, Yolanda, pues creo que ya estás contestada, eso, que tengo muchísima ayuda, que no estoy haciendo casi nada de ejercicio, solamente andar, pero bueno, luego también cargar con el niño, estar para atrás y para adelante, como os digo, la actividad, que yo, eso sí, no paro, a mí sentada, me veréis pocas veces, grabando el vídeo y poco más, pero vamos, y para el otro, que tengo, ya te digo, muchísima ayuda, Lali Montanz, hola preciosa Lali, también me escribe desde ahora mismo, no sé exactamente dónde, pero creo que de América, bueno, hola Raquel, yo soy de esas pesadas, ah, la idea es dar una idea, pues claro, por ejemplo, con un bebé, no dormimos de corrido, qué te motiva para levantarte temprano, o salir de noche, cuando haces ejercicio, o las compras del súper, tú sos organizada, bueno, pues igual Argentina, o Uruguaya, y creo que nos puedes ayudar, porque a pesar del trabajo que tienes, no pierdes la constancia, gracias y besos, bueno, ya os digo, bueno, ahora mi trabajo, aparte de cuidar a mi bebé, es esto que hago, que lo hago con todo el amor del mundo, bueno, para mí no es un trabajo, es un hobby, y bueno, como os digo, me organizo cuando se le lleva a Javi de paseo, cuando está con él, y lo mismo, pues eso, para hacer las tareas del hogar, también nos tenemos que turnar, para hacer la compra del súper, pues voy con él, y no pasa nada tan ricamente, y luego, pues eso, ejercicio que estoy haciendo poco, y pone, ah, que no dormimos de corrido, no, la verdad que no, yo, la verdad que no me importa, porque yo nunca he sido nada dormilona, y ahora, pues Mauro sale cada tres horas, con un reloj, más por la noche, pues eso, cada dos y media, cada cuatro, pero por la noche, casi siempre cada tres, y hombre, es verdad que luego se duerme enseguida, pero claro, tienes que despertarte tres veces durante la noche, cuatro, no depende, entonces, bueno, sí que es verdad que yo no duermo tanto, pero que yo no necesito mucho dormir, la verdad que nunca he sido nada dormilona, ¿veis? por lo que os digo, que yo siempre he sido una persona, hasta cuando era muchísimo, muchísimo más jovencilla, eh, de aprovechar muchísimo mi tiempo, para mí dormir era casi como perderlo también, en que ahora entiendo que no, que hay que descansar, pero a mí me costaba mucho echarme a la cama, cuando era más jovencilla, bueno, y ahora la verdad es que no trasnochamos mucho, hemos salido en las pistas de Santander, vamos a algún concierto, lo que sea, pero como vamos con el niño, pues volvimos enseguida, bueno, vamos pronto a casa, a la una, una y media, como muy tarde, eh, y yo creo que es más fácil hacerlo con él cuando es bebé, que cuando es más mayor, eh, y luego iré ahora a algún concierto yo sola, que dejaré a Mauro con, con Javier, y ahí sí que trasnocharé un poco más, pero, pero vamos que a la mañana siguiente hay que levantarse, es así, no queda otra, eh, bueno, y luego Merche 50, felicidad, gracias preciosa, eres muy linda, muy linda, eh, y nada más, que estas han sido las preguntas, espero haber contestado a todos, madre mía, 34 minutazos, ya sabía yo, y eso que eran pocas, que si no, me tenéis aquí eternamente, pues nada, que lo siento mucho, que haya sido el vídeo tan largo, tan largo, y que si queréis alguna otra preguntita, que nada, que no sé si os va a dar miedo hacérmela, porque he visto lo visto, eh, nada, que muchísimas gracias por verme, que ya os digo que tengo mucha suerte con el lugar donde vivo, porque muchas, claro, yo sé que muchas con, no podéis ir a la playa con un bebé tan pequeño, porque hace muchísimo calor en vuestras comunidades autónomas, o lo que sea, pero yo la verdad que ya os digo que tengo muchísima, muchísima suerte, y muchísima suerte de tener la ayuda que tengo, y nada, que muchísimas gracias por verme, que muchísimas gracias por los comentarios cariñosos, que os he metido un rollo curioso, y que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, chao. ¡Gracias!